Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos Andrea y el equipo de investigación. Me acaba de decir que el programa de hoy va a estar intenso porque Sara viene furiosa. ¿Por qué viene Sara? Porque quiere desenmascarar a Juan Manuel, el padre de su hijo. Lo que él dice es que Juan Manuel es tan pero tan cínico, tan descarado, que enamora a las mujeres, luego tiene hijos con ellas, luego las engaña, todo al mismo tiempo, que les pide matrimonio de la misma manera. Es decir, que tienen la misma estrategia con todas las mujeres, por eso es que viene el día de hoy. Evidentemente Juan Manuel también va a venir con su actual pareja. Pero quiero decirles algo, lo que dice Sara es que luego de hacer todo lo que yo les estoy contando, las deja, las abandona y se olvida de sus hijos. Así que hoy vamos a tener un programa bastante intenso y por supuesto vamos a tratar de llegar al final de esta historia y al final justo. Comencemos de una vez. Arranquemos. Es un hombre que es muy mujeriego y cada mujer deja un hijo. Yo quiero que tú abras los ojos y no estés así como yo y como Gisela. Así me des un día, así me des un día, ¿qué te duele? Estuviste con las dos al mismo tiempo en algún momento. Claro, pues sí que sí. Soy un caballero. Porque es un caballero, acepta la infidelidad. Es decir, soy un caballero pero trampeo. Él no quiere a mi hijo, no lo ama, pero a mí no me interesa, Andrea. Yo amo a mi hijo con todo mi corazón. Bienvenida, Sara. Adelante, por favor, que ingrese, Sara. Hola, Sara. Hola, buenas noches, Andrea. ¿Cómo estás? Estoy bien aquí, un poquito indignada, Andrea, porque vengo a desmascarar el papá de mi hijo, Juan Manuel Destruzado. ¿Un poquito? Yo te veo bastante indignada. ¿Me ha contado el equipo? Sí, estoy demasiado indignada, Andrea, porque este tipo es un hombre que es muy mujeriego. Busca mujer y cada mujer deja un hijo y es un irresponsable. Hay que obligarle para que le mande a sus hijos. Cuando yo estuve con él, a mí me engañó. ¿Hace cuánto tiempo? Yo estuve en el 2020 en pandemia. Cuando yo conozco a él, lo conocí en un baile. Él me engañó que no tenía hijos porque esa es su clásica de ese hombre niega a sus hijos. En cada mujer que tiene niega a sus hijos. Dice que no tiene hijos. ¿Y tú qué descubriste? Al final, después, cuando él cae enfermo, Gisela me comienza a mandar que es su primera mujer. ¿Te explico? ¿Y estaba con ella todavía mientras estaba contigo? No, no estaba con ella. Él trabajaba en Talara. Porque yo soy de Talara. Él estaba trabajando en la refinería de Talara. Y yo le digo, Juan Manuel, tú eres soltero. Cuando yo lo conozco a un baile, yo lo primero que le digo, Juan Manuel, tú eres soltero. No, yo no soy soltero. Yo soy soltero. No tengo hijos. No tengo Facebook. Me dijo, no tengo Facebook. No tengo Facebook. Este no le creo, le digo. Voy a ver si es que tiene Facebook. Algo intuidas tú. Algo yo tenía. Claro, pues, ¿por qué es raro, sospechoso, que alguien en esta época no tenga redes sociales? Es extraño. Claro. Y yo lo busco y yo lo encaré a él. Espérate, espérate. ¿Quién sabe? ¿Lo buscaste? ¿Qué encontraste? Yo lo busqué en el Facebook y encontré una foto de él con sus dos hijos, los mayores. No te creo. ¿Y con quién más? Y con Gisela. Esa era. Ya, a ver. Yo veo esa foto, evidentemente yo digo... Yo voy y le digo, Manuel, yo le dije, Manuel, quiero que me digas frente si esos son tus hijos. ¿Y qué me dijo? No, no son mis hijos, son mis sobrinos. Porque es la clásica de ese hombre negar a sus hijos. ¿Y la mujer quién era? Gisela, su primera mujer. Ya, pero ¿qué te dijo? Ellos son mis sobrinos y ella, ¿quién era? Supuestamente era su hermana. Entonces, ¿era la hermana con los sobrinos? Sí. ¿Era tan buen hermano que había colgado como perfil la foto del Facebook? Él siempre negaba a sus hijos. Con su hermana y su sobrino. Claro. Y tú ahí dijiste, ¿y por qué le creíste y seguiste con él? Cuando yo me descubro que fue en pandemia porque le dio el COVID, yo le dije, ¿sabes qué, Manuel? Aquí, Domán, ¿sabes qué? Y ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Negra, yo voy a pedirte el matrimonio, porque me imagino que así también se lo ha pedido. Negar a sus hijos. ¿Y la mujer quién era? Gisela, su primera mujer. Ya, pero ¿qué te dijo? Yo soy mi sobrino y ella, ¿quién era? Supuestamente era su hermana. Entonces, ¿era la hermana con los sobrinos? Sí. ¿Era tan buen hermano que había colgado como perfil la foto del Facebook? Sí. Él siempre negaba a sus hijos. Con su hermana y su sobrino. Claro. Y tú ahí dijiste, ¿y por qué le creíste y seguiste con él? Cuando yo me descubro que fue en pandemia porque le dio el COVID, yo le dije, ¿sabes qué, Manuel? Aquí, Domán, ¿sabes qué? Y ¿sabes lo que me dijo? ¿Qué? Negra, yo voy a pedirte el matrimonio, porque me imagino que así también se lo ha pedido. Porque todas las tres tenemos el anillo. Las tres tenemos el mismo pedimiento, se arrodilla y dice, quiero casarme contigo. ¿Tú tienes fotos de eso? Sí, tengo fotos. A ver, ¿de la pedida? Ahí está mi pedida de mano. Sí, ah, ¿te pidió contorno? Sí, contorno y todo. Claro, ahí estás tú, bien feliz, creyendo que te ibas a casar con él. Creyendo que supuestamente me iba a casar con este sinvergüenza. Yo tengo un anillo acá, yo después les voy a explicar por qué yo tengo un anillo que no es el anillo. Este es un anillo, ustedes dirán, ¿y tú por qué estás con este anillo? Yo después les voy a contar por qué estoy con este anillo. ¿Era parecido al tuyo? No, no era parecido al mío. Son diferentes anillos. El mío tenía aquí una bolita. ¿Y dónde está? Ese está ahí en Talar, no lo tengo aquí yo. ¿Pero lo quedaste? ¿Qué hiciste con él? Lo boté, porque te digo, Andrea, ese hombre no sirve. No sirve. Como hombre no sirve. Pero hasta ahí tú entonces, tú, por las fotos, estabas enamorada. Estaba enamorada, engatusada, embobada, embobada. Este hombre lo di todo prácticamente, como te digo, Andrea, lo di todo, estuve al cuidado de él. Cuando cayó enfermo, que ya casi se iba a morir, estuve yo y mi madre, lo levantamos. Después a él le dio gastritis, que lo sabe, tuvo un helicobacter pylori. Y así se salía de mi hijo. Yo me fui a acompañarlo a él, hasta el hospital para que le daban una endoscopía. ¿Y? ¿Y de ahí qué pasó? Después él me lleva con engaños a Guarmey a conocer a su familia, porque Gisela conoce a su familia. Yo conozco a su familia. Me imagino que sí le haya presentado a su mamá. ¿La nueva pareja? La nueva pareja. Con la que tiene tres meses, me dice. Con la que tiene tres meses. Ya, y espérate, ¿y en qué momento tú dijiste, ya, no puedo más con este hombre? ¿Él se va o tú lo dejas? ¿Qué pasa? Yo, en Guarmey, mi hijo se me enferma porque yo lo llevé cinco meses y le cayó el cambio de clima. Hasta ahí se supone que Gisela, porque él seguía con Gisela, entiendo que... No, ahí no seguía con Gisela, estaba conmigo. ¿Y tú hasta ahí no hablabas con Gisela? Hasta ahí yo no hablaba con Gisela. Con Gisela yo he hablado en esto porque nos pusimos de acuerdo madre a madre, porque tenemos hijos de él, nos unimos. Te voy a mostrar un video de lo que acaba de pasar con Gisela antes de que ingrese Juan Manuel. Yo quiero ver este video porque esto ha pasado recién hace unos minutos, ¿ah? Entre Gisela y Juan Manuel, el hombre... Gisela es la primera pareja, la segunda es Sara y hay una tercera. La primera llamada Giovanna, que va a ingresar con él, que está ahorita aquí afuera en los camerinos. Pero quiero que ustedes vean lo que ha pasado con Gisela, la primera mujer, la del Facebook, la que ustedes acaban de ver. No sé, yo no sé de lo... Yo no sé, ese de ahí ya no está, Manuel, ya no está. Y se votó todos los documentos que había ahí, se votó todo. ¿Qué hora y eso? Yo no sé. Momento que tú te has ido, tú tenías que llevarte a llevar tus pertenencias personales. ¿Cómo? ¿Cómo me fui? Yo te voté, yo te voté. ¿Por qué? ¿Por qué te voté yo? ¿Por qué te voté yo? ¿Por qué no hablas? Sí, ese hombre pone el tiempo así y dime, ¿por qué te voté yo? ¿Por loca? ¿Me negaste eso, Giovanna? No, que ella es una loca, que ella es una mujer. ¿Me lo negaste? ¿Me lo negaste? ¿Me lo negaste o no me lo negaste? Senta al hombre y dímela en mi cara. ¿Me lo negaste o no me lo negaste? ¿Me lo negaste o no me lo negaste? ¿Ella se había hecho? Y yo estaba contigo. Entonces, ella ha sido la que se metió. Entonces, tira, no, 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 no. Lláme, no, retírate, por favor, retírate, porque yo no quiero amargarme. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Y arriba, en el bochón, ¿ya viste? No hay, no hay. Ahí está todo mi documento personal, es mío. Retírate, por favor. Retírate. No vas a llegar, no vas a vender. Estás pisado, porque jamás vas a ser feliz. Jamás, porque tú no te has, te está de un... ¡Supisado eres! Ella es Gisela, ustedes después la van a escuchar. Pero a ver, entonces, ¿cuándo tú decides no? Ya no quiero nada con él. Cuando, como te estoy explicando, yo en Guarmey, cuando me deja a mí, él vuelve con Gisela. Ah, ¿él te deja? Él me deja a mí y él vuelve con Gisela. Por eso te digo que esa relación yo le doy dos meses, Andrea. Dos meses le doy a esa relación que tiene él. Y quiero tenerlo aquí enfrente para desenmascarar y decirle en su cara que me lo niegue. Y decirle algunas preguntas. Porque aquí he venido a desenmascarar a este hombre y que ninguna otra mujer caiga en su juego. Que ninguna otra mujer caiga en su juego. Ok, ahora, el problema que tú tienes en este momento es que este al final se largó, te abandonó, pero... Me dejó a mi hijo de siete meses. ¿Y de siete meses de nacido me lo dejó? Mi hijo tiene dos años. ¿Y hace cuánto no lo ve? Tiene un año y medio. Hace poco yo fui con Gisela a pedirle la pensión, a mendigarle. La pensión. ¿Y tú crees que fue un hombre, fue un padre, de decir, escuchar a mi hijo que estaba que gritaba? Lo escuchó gritando. ¿Tú crees que dijo, hijito, ven, te quiero mucho, te amo? No, Andrea. Eso es lo que a mí me dolió, Andrea. Él no quiere a mi hijo. No lo ama. Pero a mí no me interesa, Andrea. Yo amo a mi hijo con todo mi corazón. Yo lo amo. Ya. Ya. A ver, vamos a... Yo amo a mi hijo todo, pero si ese desgraciado a mí no me ama a mi hijo, no me interesa a mí. Que crezca el panamédico, por favor. No me interesa a mí. Ya, a ver. Ya. Escúchame, Sara. Vamos a calmarnos un ratito, ¿ya? No sabes cuánto yo he sufrido en tal área, Andrea. No sabes. Vamos a calmarnos un ratito. No digas nada, vamos a calmarnos. Vamos, todo va a estar bien, ¿ya? Vamos a hacer que ingrese. Siéntate aquí, aquí, aquí a mi lado, acá. Acá a mi lado. Bueno, es una situación, la verdad, difícil. Yo quiero que ingrese Juan Manuel, que entre Juan Manuel. Vamos a hablar con él. ¿Por qué transó? Pero dije Juan Manuel. Yo no dije Giovanni, Juan Manuel. Hola, Juan Manuel. Buenas noches, Andrea. Hola, Giovanna, ¿cómo estás? A ver. ¿Cómo estás, Giovanna? Siéntate aquí a mi lado, Juan Manuel. Y Giovanna... Gracias. Pero yo había pedido al inicio... ¿Qué ha pasado, Cristian? Cuando yo pedí, yo pedí que entrara Juan Manuel primero para hablar con Juan Manuel porque ellos dos tienen un hijo y luego iba a entrar Giovanna, por supuesto, que le hemos invitado, que también queremos escucharla. ¿Por qué han entrado los dos al mismo tiempo? Me dijeron que si no entraban juntos, ellos no iban a entrar. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. ¿Y por qué? ¿Quién decidió eso? ¿Tú, Giovanna o tú? Ah, no. Ah, pues, pero a ver, pero uno tiene que tomar la iniciativa. No me sorprende, no tiene nada. Yo he iniciado, sí, por ejemplo. ¿Y por qué? Cuéntame, ¿sabes por qué lo digo? Porque los dos tienen un hijo, entonces la idea era conversar primero con ellos y luego entraba Giovanna, por eso lo hacía, no tengo ningún problema de que ustedes estén aquí, por supuesto, los hemos invitado. Pero sí me sorprende que los dos hayan querido entrar juntos. ¿Por qué, Giovanna? Porque es mi pareja y siempre lo voy a apoyar. Yo sé, pero tú lo puedes apoyar primero él y después tú. Pero siempre vamos a hacer las cosas juntas. Entonces, ¿tú dijiste entramos juntos o no? Sí, o si no, no. Bueno, cada quien decide, igual los dos están invitados. A ver, Juan Manuel. Miguel, primero, ¿tuviste una relación con Sara? Sí, tuve una relación, no lo puedo negar, ¿no? Ya. Pero no se dio, no se dio su tiempo. ¿Pueden pararse, por favor? Sí, claro. ¿Tú también, Sara? Ya, entonces, ¿tuviste una relación con Sara? Cuando tú conociste a Sara, ¿tú le dijiste en algún momento que tú eras soltero, que no tenías hijos, que nunca habías tenido un esposo? Sí, me equivoqué, ¿no? No, pero yo voy a ser bien caballero, ¿no? Ya. Yo, en ese tiempo, lo negué, te puedo decir. Pero ahora estoy asumiendo mi representación como caballero. Que sí le dije que no. ¿Por qué negaste a tus hijos? Por él mismo que me... No, que estaba con ella o por la misma situación que... Por eso le negué. Cuando tú comienzas una relación con Sara, ¿tú tenías una relación con Gisela? Disculpa, Andrea. Giovanna, espérate unas preguntas. ¿Te dice negrita él? Dime. No me lo niegues, ¿no? ¿Te ha pedido matrimonio? Bueno, recién hace poco, no. Ya. ¿Vas a tener fecha de boda? No. ¿Cuál te ha dicho? No. Al momento. Lo que tiene en sus manos es una lista que ella ha hecho, porque ella considera que tú tienes toda una estrategia para... Mira, Giovanna, si su familia de él sabe por ti... Discúlpame, pero no me señales. Estoy hablando. Mira, Giovanna, si su familia de él sabe por ti, es por Gisela. Porque este te niega. Te niega. Te niega, Giovanna. Ese día no te dije a ti las cosas, porque quería tenerte aquí, porque este sinvergüenza te niega a ti. Te niega. Ya. Ya. Te niega. Yo lo que yo quiero, Giovanna, no... Por ejemplo, este sinvergüenza no sirve para nada. Así te lo digo. No sirve. No sirve. No sirve. Así te lo digo. Él... Yo te doy dos años porque este sinvergüenza y cada mujer va dejando un hijo. Y yo quiero que tú abras los ojos y no estés así como yo y como Gisela. Así te digo, Giovanna. Gracias. Pero en tu lista, ¿qué más hay para ver? Porque tú, lo que ella quiere hacer con la lista, ha tenido una lista de hechos que ella considera que son como una... Dice que tú tienes como una estrategia y que lo mismo está con todas las mujeres. Que vas y que las pides, les pides matrimonio, les entregas un anillo. Este anillo, ¿de quién es? ¿A quién se lo entregaste? Ese de Gisela. ¿No se lo entregaste a Gisela? Sí, lo que se te entregue. Ella sabe. Este anillo es de la primera pareja de Gisela. ¿Tú conoces este anillo? No. ¿Te ha pedido matrimonio a ti? Todavía no. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? Poco tiempo. ¿Cuánto más o menos? Tenemos algo de... Dos meses conviviendo y seis meses de enamorado. Seis meses de enamorado. ¿Cuándo es? Me están diciendo que hay una foto, hay un pantallazo, vamos a ver la foto de un anillo que Giovanna ha publicado. ¿Ese es tu anillo? ¿Ese tú lo has regalado a él? No, ese es de Facebook. Es una captura. Es una captura. Me sorprendió. Entonces, cuéntame de la lista. ¿Ya te presentó a sus padres? ¿Te ha presentado a sus padres? Todavía no. ¿Por qué no te los presentes? Porque yo todavía no quiero que me los presentes. No es que tú no quieras. ¿Entonces? Sino que él sabe. ¿Tú eres yo? No, yo no soy Dios. Él sabe. No, te estoy diciendo si tú eres yo. Yo no soy Dios. Entonces, no puedes opinar por mí. Pero si él no te ha presentado a sus padres, ¿por qué? Porque yo no lo... No, perdóname, pero tú no sabes. De repente, tú sabes lo tuyo, ¿no? Pero yo respeto tu opinión, como siempre te lo he dicho. Claro, me lo has dicho siempre. Y atrás. Y he sido bien, bien señora. Y me he plantado contigo como mujer y te hablo las cosas de frente. Claro. Tú me respetas, yo te respeto. Entonces, si te digo que no, es porque no. Así es fácil. Lee todas las... ¿Ya te juró que quiere tener contigo familia y sus hijos? ¿Perdón? ¿Ya te juró a ti que quiere tener una familia y hijos? ¿Así como lo ha hecho conmigo, como lo hizo con Gisela? Bueno, en su momento recién puede ser, pero todavía exactamente no, porque todo depende de uno a lo final. ¿Qué más? Se te va a arrodillar para pedirte mil veces perdón, así como lo hizo con Gisela. Bueno, no se arrodilló ante mí, pero sí hablamos. ¿Tú sueles arrodillarte frente a las mujeres para pedir perdón? Así como lo hizo con Gisela. Lo que está haciendo, yo le voy a explicar. Es un momento, por supuesto, todo es en su momento, porque yo quise regresar con Gisela. Es un momento. Pero todo es en su momento, tú hablas de en su momento. Pero a ver, lo que yo quiero entender es algo, porque ¿por qué ella está aquí? Ella está aquí porque dice que a ti te encanta enamorar a las mujeres, pero que además no solamente las enamoras como una suerte de conquistador, sino que luego ellas quedan embarazadas, que les piden matrimonio, que las utilizas, que hacen que ellas te amen. Yo siempre hablo, yo nunca, porque yo tengo una familia, tengo mi madre, tengo hermanas. Pero te equivocaste con Gisela, porque estuviste con Gisela y no con ella. Yo tengo mis relaciones con ella, ¿por qué? Porque en ese tiempo yo estaba delicado de salud, tenía gastritis, tú lo sabes. Pero así, está bien, yo lo sé que tú tenías gastritis, pero lo dejaste de siete meses, no le diste nada, al bebé no me le diste nada de los siete meses. ¿Por qué? ¿Quién se fue de mi casa? Yo, ¿por qué me fui? ¿Por qué me fui de tu casa? Dime, ¿por qué me fui de tu casa? No me fue por tus problemas de tus hermanos. ¿Quieres que te diga? ¿Por qué me fui de tu casa? Me fui de tu casa porque a mi hijo le dio... Tú lo sabes que conversamos, tú sabes, tú lo sabes, Manuel, tú lo sabes, tú lo sabes, Manuel. Déjala ahí porque no quiero más, yo solo vine acá a conciliar nada más. Cuando él estaba con Gisela, ¿te decía a ti que te amaba? Cuando estaba con Gisela, él me decía a mí que me quería, me amaba. ¿Me decías o no me decías? Hasta negrita me decías, hasta negrita me decías. Hasta me pediste matrimonio en delante de mis padres que querías casarte conmigo. Hay una foto, justo, hay una imagen. Vamos a ver la imagen de la pedida porque hubo torta, como ustedes ya lo vieron. Globo, flores, a ver, ahí está. ¿Cuándo te pidió? El 20 de diciembre del 2020. ¿Fue así o no fue así? Claro. Dime, ¿fue así o no fue así? Yo le dije a ella, no era su momento, era su otro momento. ¿Y por qué no se casaron? ¿Cuándo se iban a casar supuestamente? ¿En julio del 2022? ¿Pero no se dio por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no se casaron? Por la misma situación que tiene ella. ¿Qué? Ella mucho se altera, mucho, muy serena. ¿Y por qué quieres que yo no me altere, Manuel? ¿Por qué quieres? Si tú no cumples con mi hijo, cuando mi hijo estuvo internado, yo te dije, yo te dije, mi hijo está internado. ¿Te interesó a ti? No te interesó. No te interesó. Aquí lo que venía es un más carácter. ¿Puedes bajarle la voz? ¿Puedes bajarle la voz? Porque acá nadie está gritando, tú eres placera, disculpando con las personas que trabajan muy bien. Yo no soy placera. Entonces, ubícate bien y habla tranquilamente como persona. Está bien, pero es mi pareja. Pero a ver, el hecho de que sea tu pareja va a significar que él no tiene voz. Está justamente por eso, porque yo no voy a permitir que ni tú ni nadie lo ninguneen, ni lo señalen, ni nada. ¿Tú sientes que lo ningunean? No, perdóname. ¿Tú sientes que lo ningunean? Sí, se le está alterando. No, yo entiendo que se altere, pero tú sientes que él es un hombre vulnerable, sientes que ella hace lo que le da la gana por él. Disculpame, Andrea, pero ella se está aprovechando de lo que ella es mujer. ¿Tú crees? Por supuesto que sí. ¿Pero y su hijo no tiene nada que era para? No, no, perdóname, acá no está bien. Porque entiendo que ella está indicada por su hijo. Está bien, perdóname, pero si fuera así, dos son los derechos de mí. ¿Está visto si fuera los derechos? A ver, yo te voy a explicar. Mira, ella está molesta, Giovanna, y está alterada. No te estoy diciendo que está correcto que levante la voz, porque la idea es que nadie grite acá. Pero entiendo que está alterada porque él no le pasa una pensión a su hijo porque ha dejado a su hijo abandonado. Sí, tenemos pruebas que sí le pasa. Si testigo es la primera señora. La primera señora es testigo. Y tenemos un audio, por si acaso, tenemos un audio. ¿Ah, tienen un audio? Por supuesto que sí, tenemos un audio. ¿Dónde está el audio? O sea, ¿a quién se lo has entregado? ¿A quién se lo has entregado? A Bárbara, la investigadora, a Fernando Miguel, a Jeff. Fernando, ¿qué audio tienes? Desde ahorita en la mañana que... De lo que la señora reconoce que realmente le ha pasado a ella. Ah, es el video. Sí. Ya, es el video. Ahora, dime algo. ¿Por qué no te casaste con ella? ¿Pensabas casarte con ella? ¿Tenías planes? ¿O tú nunca pensaste casarte con ella? Yo te digo, ahí puede ser, porque estaba en duda, porque yo no voy a ser así, como te puedo decir. Siempre, en su momento, me enamoré de ella. ¿Así la amaste? No, además no. Me enamoré. Pero a ver, ¿uno le pide matrimonio a alguien? Por capricho de ella. ¿Cómo que por capricho de ella? ¿Qué me pidió la mano? ¿Tú le pediste la mano a él? Yo no te pedí la mano. ¿Tú me pediste? ¿Quieres que llame a mi mamá? ¿Quieres que llame a mis papás? Tú puedes decir muchas cosas, pero... ¿Quieres que llame a mis papás? ¿Tú le pediste la mano a él? Yo no te pedí la mano a ti. Pero si te callas por algo... Yo no le pedí la mano a él. Cuando una persona no se calla, al tócalo responde, dice, ¿en qué momento? Pero si tú te callas y lo escuchas así, se hagas entender que sí, tú le pedí la mano a él. Él me pidió a mí, porque yo lo iba a votar porque yo me había descubierto. Ah, no me creas. No te creo. No me creas. No te creo. Y ahí no se dio, porque el mismo trabajo, por el mismo trabajo, ya yo me cuidé con ella. Que le den un vaso con agua, por favor, a Sara. ¿Para qué? Nada más. A ver. Me dequé más en mi trabajo y... La verdad. ¿Y cómo te pidió? A ver, cuéntame. ¿Cómo te pidió? Me dijo, pero yo le dije, ya, normal, porque ella se alteraba. Espérate, ¿pero cómo te dijo? Hola, mi amor, quiero casarme contigo. Pero se arrodilló. No, no se arrodilló, es normal. Es normal. Ya yo recién, cuando hizo la fiesta, todo, porque no, ella... Pero ella fue y te dijo, a ver, porque yo entiendo que de repente una pareja puede conversar, ¿no? Y normal, puedes conversar con tu pareja y le dices, oye, mi amor, ¿sabes qué? Yo te amo, ¿qué te parece si nos casamos? ¿Estás de acuerdo? Y luego, ay, sí, mi amor, me encantaría casarme contigo. Y después él te pide. Digamos que es lo formal, lo normal, no lo habitual. Pero, ¿te lo dijo así? ¿Te dijo... O te dijo, hola, mi amor, quiero casarme contigo, por favor. ¿Cómo te lo pidió? Así como, me lo pidió normal, así como, cualquier cosa, así, hablando nada más. Y normal, hizo la fiesta, normal, todo, pero... Yo no hice la fiesta. Yo no lo hice la fiesta. Entonces... ¿Quién hizo la fiesta? Porque tú, y tú, tú hiciste todo. Ay, Manuel, tú hiciste todo, todo, Sara. Yo no hice nada. Oye, ¿no? No, dando la palabra. A ver, primero les quiero decir por qué estamos haciendo el programa el día de hoy. Y te voy a explicar algo. Mira, Juan Manuel. Ha venido Sara. Sara se comunica con nosotros. Yo tengo mucho que decir que ella es mentirosa. Pero tú también eres un mentiroso. Ha matado a su hermano. ¿Cómo que lo ha matado a mi hermano? No, su hermano lo mató a ella. Dime, yo lo que lo ha matado. Lo mató a su mamá. Espérate, espérate. ¿Cómo que ha matado a él? Lo que pasa es que ellos se habían separado y ella le había dicho a él que supuestamente él había fallecido. O sea, se había hecho pasar por muerta para que de alguna manera lo atraiga hacia ella. Qué bueno que lo aclare, digo. Entonces, lo que me estás diciendo es que ella se inventa. Ella trata de manipular la situación y dice, ay, ha fallecido mi mamá. Mi mamá, mi papá, mi papá. Mi papá, mi papá, mi papá. ¿Eso has hecho tú? Yo no he hecho eso. No he hecho eso. Jamás la va a aceptar. Yo no lo he hecho, sí. Yo lo que estoy defendiendo es defendiendo aquí los derechos. Ahora sí, ahora sí estás defendiendo cuando metes otras cosas. Cuando uno quiere defender a su hijo, simplemente se ubica en lo que es su hijo. Nada más. Y no metes otras cosas que matrimonio, que eso porque eso ya forma parte de mi pasado. Y lo que interesa acá es tu hijo, como dices tú, no lo demás. ¿Entiendes? Yo te digo, ese hombre no sirve. No, no, no. Porque tú ubícate en lo que es tu hijo, nada más. ¿Qué es lo que te debe importar? Te juro que te doy dos meses, te doy dos meses, nada más. Así me des un día, así me des un día. ¿Qué te duele? No me duele nada. Entonces si no te duele, entonces ubícate en tu hijo. Porque ese hombre no sirve. Y listo, y punto. Si a mí me importa solo mi hijo, entonces me ubico en mi hijo. El resto me vale tres cominos. Así de simple. Quiero hablar con Gisela. Gisela es la primera pareja de Juan Manuel. Estuvo contigo 15 años. ¿Esto es correcto? Sí, pero no era así eventual. Yo venía a trabajar. Yo trabajaba en provincia. Te preguntaste, ¿has tenido una familia con mi hijo? Claro, sí he tenido una familia. Por eso, ¿de cuántos hijos? De dos hijos. Una hija de 19 y mi hijo de 14. ¿Está Gisela con nosotros ya? Hola, Gisela, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado esta llamada. A ver, ¿quién es? Si yo te pido, a ver, vamos a hacer algo, ¿ya? Yo te voy a preguntar, descríbeme a Juan Manuel, el padre de tu hijo. ¿Cómo lo describes tú? ¿Cómo lo describo? Ahorita un padre autente, un padre irresponsable, un padre despreocupado por tus hijos. ¿Qué te puedo decir? Y como hombre... Como hombre... ¿Quieren que te diga la verdad? La verdad, la verdad. Como hombre, un poco hombre... Disculpenme las palabras, pero le falta lo... Este hombre no... No se puede decir hombre, generalmente. Es un sinvergüenza, un cobarde. No sé qué más explicativo te lo puedo decir. Gisela, ¿cuándo terminaron ustedes la relación? ¿Quieres que te diga la primera o la segunda? La primera y luego la segunda. Ya, muy bien, te cuento. Ya. Ya. Yo con él estuve hasta diciembre, antes que empiece la pandemia. Ya. Ya. Él vino, vino... Él estaba casando en Talara. Por su trabajo, a él lo mandaban a diferentes sitios. Pero se quedó Talara, creo, más de un año. Ya. Él estaba conmigo. Él estaba conmigo. Él vino en diciembre, pasó año nuevo, Navidad, conmigo y mis hijos. Y él me dijo, ¿sabes qué es negra? Porque él me decía negra. Pero a ver, ¿cómo te vas a decir? Dame un segundo, porque lo que estás diciendo... A mí también me decía negra. A todas le dicen negra. Dime que a ti no me dice negra. ¿A ti cómo te dice? Giovanna. Giovanna, ya. Bueno, a las dos le dicen negra. ¿Eso es cierto? Ya, mira. ¿Sí? ¿Y por qué le dicen negra a las dos? No sé. No sabe por qué le dicen negra. O no será para no equivocarte. Exactamente, eso creo que es usted, Andrea. Bien, ¿no? Primero que se me ocurra. Ya, entonces, dime. Ya, entonces, él vino, pasó año nuevo conmigo y agarró. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar todo el mes de enero. Voy a estar con usted, mi familia. Pero no pasó ni cinco días. Él miró algo de celular y se empezó a desesperar. Llamó a la empresa, que le manden los pasajes, que no sé qué. Me voy, me voy, me voy. Y agarró su maleta y se fue. Pero él estaba conmigo, Andrea. Yo me llego a enterar, porque Sara, la relación que tenía con Sara, me llego a enterar en las redes sociales. ¿Por qué? Porque él publica una foto con Sara, con el mismo nombre, pero otro Facebook. ¿Tenemos el Facebook? Ese es. Ah. Se para creando Facebook. Pero, a ver, no puedes crear con tu mismo nombre, pues, si vas a mentir. No. ¿No qué? ¿Cómo puede decir eso? ¿Y a ti? ¿Cómo que? ¿Cómo? No sabe ni qué decir. Dame un segundo. Un ratito. Ese Facebook, puedes ponerlo otra vez. Ese Facebook lo creaste tú. Ese Facebook no lo creyó. Tú lo creaste. Ah. El celular estaba, yo siempre en mi trabajo no... Tú lo creaste. Ay, eres bien cínico, de verdad. Ya, pero a ver, ¿cuándo ha sido la última vez que ustedes han terminado? ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes ya no tienen ninguna relación? ¿Cómo? Gisela, estoy preguntándole, Gisela. Me refiero... Mira, este... Cuando yo me enteré de Sara, ahí terminé mi relación con él. Esa fue la primera vez, pero la última... La primera vez, Andrea, la primera vez. Claro, claro. Yo, mira, justamente yo estaba esperando que abran los caminos porque estaban cerrados por eso del COVID. Yo esperaba que le abrían las vías. Yo me iba a viajar a Talara para ver qué cosa pasaba. Porque ni su familia tenía contacto con él. Su familia me llamaba llorando. Gisela, antes de ser algo de mi hermano, me... Mira, ¿de ustedes algo? No sé nada. Su hermano no se digna a viajarle. Es lo que me llamaba todos los días, pasó llamarme una vez. Claro, evidentemente... ¿Quieres responderle? ¿Te va a responder? ¿Quieres responder? No, no es... Porque yo no respondía porque yo estaba dedicado a salud. Tú sabes que estaba mal. Pero estabas con ella, pues. Pues estaba mal, pero yo no podía moverme por un sitio. ¡Ay, no! A ver, la verdad es esta. ¿Cuántas personas sabrán así? ¿Cuántos hombres...? Uy, Giovanna, yo no sé. De verdad, yo prestaría atención. Porque claramente, claramente tú estabas con ella, enfermo o no, que no tiene nada que ver aquí, enfermo, si quieres. Pero la cuestión es que estabas, tenías una relación ya con Sara. Estabas enfermo, pero finalmente estabas haciendo doble vida, pues. No, porque yo ya, cuando... ¿Ella se enteraste, te enteraste, sí o no? Yo me enteré cuando tú caíste en el COVID. Pero si Gisela está diciendo que sabía que se enteró de Sara, Sara se enteró de Gisela y Gisela se enteró... Pero ese fue nomás la semana, ¿sí o no? Cuando se enteró de Gisela, yo tenía mi comida. Cuando tú estabas enfermo con la comida. Ya, la semana no eran un gato. Yo te encare, te encare, te dije, son tus hijos, ¿qué me dijiste? Oiga, no me voy a creer lo que estoy escuchando. La cuestión, por favor, quiero que reconozcas esto, como sea, pero, a ver. ¿Estuviste con las dos al mismo tiempo en algún momento? Claro, se puede decir que sí, ¿no? No, se puede decir no, pues sí. Claro, claro. Ya, bueno, ya, ahora sí podemos... Soy un caballero, claro. Porque soy un caballero. Porque es un caballero, acepta la infidelidad. Es decir, soy un caballero, pero trapeo, pero soy un caballero. Entonces, a ver, Gisela, la última vez, la segunda, la última. ¿Cuándo has terminado tú con él? Tenía sospechos porque mi hija mayor ya me había comentado que la había escuchado hablando a él con otras mujeres, quitándose para reunirse. Incluso él le iba a llevar a comer y tú ya sabes dónde vamos a ir a parar. Mi hija escuchó. Mi hija escuchó eso. Mi hija llorando me dijo, mamá, mi papá no ha cambiado, mi papá sigue lo mismo, mamá. ¿Cuántas veces te has sido infiel que tú sepas, Gisela? Espérate. ¿Puedo hablar con Gisela? Sí, claro. Gisela, hola. ¿Me escuchas? Dime, Sara. ¿Cómo la tenía Giovanna en su WhatsApp, como yo? A ella le tenía como yo y a mí me... No, a ella le tenía como Guido y a mí me tenía como yo. Es decir, no salía Gisela ni salía amor, salía... No. Salía yo. ¿Y a Giovanna la tenía como Guido? Ajá, ajá. Cuando llegaba a mi casa, él lo cambiaba, el nombre. Escúchame, si ya vas a ser caballero... Ya, si vas a ser caballero... Gisela, dame un segundo. Si vas a ser caballero, es un caballero completo. ¿La tenías a Giovanna como Guido? No, no... Claro, no puede decir que sí, ¿no? Mira, ahorita me están confirmando, mi hija está... Mi hija está escuchando todo, Andrea, ¿ya? Y mi hija me dice que no, que me tenía a mí como Guido y a yo la definía como John, ¿no, hija? A ella también. Al revés. A ti te tenía como Guido y la tenía Giovanna como John. ¿Esto es verdad? Como John. Exactamente, como John. Como caballero, se llevó con la verdad. ¿Y a ti no te molesta eso? No, porque yo sé todo y él me ha explicado su motivo. ¿Pero qué sabes? Todo, todo. Pero te tenía a ti como... Entonces, ¿tú eras la amante o qué? No, perdóname, yo no era ninguna amante porque yo no sabía nada. Giovanna, si yo no tengo una... Si se supone que yo estoy con un hombre, ¿no? Imagínate que yo estoy con él y de repente, pues, él es un hombre libre, a mí no me tiene por qué... Disculpame. ...poner como John. Disculpame un ratito para explicarte un poco el panorama en ese sentido. Pero antes que me sigas contando, Giovanna, Gisela, necesito esta información puntual. ¿Cuándo tú has terminado con él? ¿Desde hace cuánto tiempo ustedes no están juntos? ¿La última vez? Mira, la última vez que yo me enteré fue el 21 de enero. ¿De este año? No, fue el 21. Fue el 20. Bueno, el 20 de enero y el 21. Fue el 20. Bueno, ¿en qué te enteraste el 20? Ya, yo me enteré, mi hija vino llorando, Bandeán. Mi hija vino llorando y me mostró. Me mostró lo que la mujer, Yolanda, le pidía... ¿Quién es Yolanda? ¿Yolanda? Ah, te dicen Yolanda y Giovanna. Le pedía para el banco y le pedía para sus gustos de ella. Por supuesto, porque vivía conmigo. Pero era mi pareja y se lo dije a ella. Se lo dije a ella. Pero total, ¿entonces tú estabas con Gisela? ¿Cómo te digo? Caballero. Claro, caballero. Caballero. Ella sabe. Estaba con ella. Estoy diciendo... Pero... Espérate, espérate. Esa relación ya era porque... No, pues... No, o sea, a ver... Entonces, tú estabas con Gisela y a la vez estabas con Giovanna. Caballero, ¿ah? No sabía. Ella no sabía. O sea, se está enterando que tú estabas con las dos ahorita, caballero. No, ahorita no. Después. Después yo le contaba a ella. Después porque la señora me llamó a mí. Pero las has engañado a las dos, al fin y al cabo. Después le habrás contado lo del engaño. Pero las dos terminamos en ese mismo día. Ya nos enteramos y terminamos. Pero de que las engañaste, las dos las engañaste, caballero. 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 Dime, dime. O sea, mira, a ver, yo le dije a Giovanna la situación que tenía contada. Todos ellos en su momento. Yo le dije a Giovanna, ¿no? Sí, pero Andrea, parece que todos estuvieran, este, no sé, qué quieren. Pero, Giovanna. ¿Cuál es el problema si yo lo perdono? A la final es la que va a sufrir. ¿Eso es cierto? ¿Eso es yo o no? ¿Cuál es el problema? Eso es cierto. ¿Qué les arde? Lo que a ella les debe importar es su manutención, que él cumpla y listo. ¿Cuál es el problema con eso? Ya, a ver, dame un minuto. Dame un minuto, Gisela. ¿Sabes qué, Giovanna? Yo considero que al final cada quien toma sus propias decisiones. Si uno desea perdonar o no desea perdonar, ya es problema de uno. Y si tú has decidido perdonar la infidelidad que esa fue, ese será tu problema. Y tú verás con el tiempo si es que valió la pena o no valió la pena. Pero no podemos dar ese mensaje y normalizar. Yo no estoy normalizando nada. Yo le estoy diciendo tú. Esa es tu forma de pensar, ahora permíteme a mí decir la mía. Esa es la tuya y la respeto, ojo, porque al final tú perdonas lo que te da la gana y ya después tú verás si te arrepientes o no. Pero ese no es el mensaje que yo puedo darles a ustedes. Porque terminamos normalizando la falta de respeto. Porque esto es una falta de respeto. Estamos hablando de tres mujeres. A mí lo que me parece preocupante, y si yo fuese tú, y discúlpame que te lo diga, de esa manera estaría con las alertas y con las antenas bien paradas, porque esto es algo recurrente. Si fuese, a ver, un hecho, digamos, aislado, pero no. Tú lo has hecho con la madre de tus dos hijas, porque además tienes una familia. Entonces no solamente ya se trata de uno, no se trata de mí, de lo que yo quiero hacer, sino que no me doy cuenta que termino dañando a otras personas. Como, por ejemplo, tus dos hijos, los que tienes con Gisela, y tu hijo, el que tienes con Sara. Entonces vienes arrastrando con... Yo siempre voy a asumir esa responsabilidad. Yo siempre... A ver, mírame, 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 mírame. ¿Por qué crees tú que tú estás aquí el día de hoy? ¿Por qué crees que hay dos mujeres que están diciendo que no solamente eres un hombre, que las has tradicionado como hombres, sino que eres un mal papá? ¿Por qué crees tú que dos mujeres te van a decir eso? Ella no sabe que es un mal... Siempre le pasa su maldición a ella. Pero eres un padre ausente. Ese es lo que equivocaba ella. Eres un padre ausente. Ella quiere que yo vaya... ¿Por qué yo si no lo... Pero el cariño no se ruega, el cariño nace. No, no, no. El cariño nace. ¿Tienes hijos? Por supuesto. ¿Y entonces cómo vas a decir algo así, Giovanna? Pero es la verdad, aunque suene cruel, el cariño no se ruega. ¿Qué mujer es? El cariño... Debería darte vergüenza de ser algo así. ¿Vergüenza por qué? ¿Por decir lo que yo siento? Sí, porque estamos hablando de un hijo. Está bien, tengo a mis tres hijos y también he pasado... Y estoy pasando por lo mismo que ella. Pero yo no puedo obligar a alguien a que ame a mi hijo. No puedo. Porque es un ser humano. Si él lo quiere, bueno, lo quedará. Y tendrá sus motivos. ¿Tus hijos sufren? Por supuesto, ha sufrido. Y se les han dicho las cosas tal cual. ¿Y te gustaría...? Por supuesto que a nadie le va a gustar que no quieran a sus hijos. Escúchame, yo no quiero pelear contigo. Porque tú eres la mamá de tus hijos. Pero tienes que entender algo. Si tú estás con un hombre y eso te hace un mejor ser humano, pero peor aún... Yo he sacado a mis hijos adelante sola. Y no he necesitado a ningún hombre en el lado. No se trata de que tú necesites. A ninguno. Lo que está diciendo, desde mi punto de vista, no está bien. Porque, ¿sabes qué? No se trata de que yo he sacado a mis hijos adelante sola. Por supuesto, me siento orgullosa de eso. Pero está bien. Siéntete orgullosa de eso. Pero no debería ser así, ¿me entiendes? Yo sé que no debería ser así. Porque para un hijo me sorprende escucharte, con mayor razón... Tengo tres hijos varones. Espérame un rato, está bien. Y no porque soy mujer voy a abusar de mi condición de mujer. No, a ver. Yo lamento mucho escuchar algo así, porque yo pienso... Giovanna, por eso me sorprende... El dolor que tus hijos deben sentir, ¿no? No tener a un papá cercano... Sí, siente el dolor. Entonces, ¿no deberías normalizarlo y decirlo? Nadie está normalizando nada. Estás normalizándolo porque te estás convirtiendo en una heroína de tu historia. No, no, perdóname, no. Le estoy diciendo simplemente que nadie puede obligar a alguien a querer. Nadie. Pero sí se lo puede ganar, porque tú no puedes querer de la noche al... ¿Quién se hace? ¿El hijo a un padre o el padre al hijo? No, el padre al hijo. Entonces... A eso me voy yo. ¿Y entonces? ¿Entonces qué? Te estoy diciendo que nadie puede querer así de la noche a la mañana a alguien. Tú no puedes obligar a una persona... ¿O sabes qué? Porque eres mi hijo, es mi obligación quererte. No. No, si yo soy como pareja de él y le hablo y le digo, ¿sabes qué? Amor, tienes que hacer esto. De repente por ahí que le hago entrar en razón, porque como tú dices, soy mamá y tengo hijos... ¿Lo haces? Por supuesto. ¿Y qué te dice? Que sí, que primero quiere conciliar con ella y que poco a poco, porque nada, es de la noche a la mañana. ¿Tú por qué lo amas o no lo amas? Lo amas si no... Lo amas, si no no estuviera acá para... Pero, ¿y por qué lo amas? Cuéntame, ¿qué has visto en él? ¿Qué has visto en él? Bueno, este... Yo sé que él no es perfecto, porque nada en esta vida somos perfectos. Tenemos nuestros errores. Como padre los tiene. Igual que yo, igual que creo que todos se necesitan. Pero yo te estoy preguntando, ¿por qué lo amas? O sea, ¿qué... Porque no es una mala persona para mí. Bueno, a mí me ha demostrado que no es una mala persona. Conmigo no. Pero escúchame, ¿tú crees que todos los que estamos aquí, yo creo que ninguno de los que está aquí en este momento, es una mala persona? Pero yo te puedo decir las cualidades... Pero es la división de cada persona. Pero espérate, dame un minuto. Yo lo que te estoy preguntando es, ¿qué cualidades tú has visto en él para amarlo? Porque algo tiene que gustarte, por ejemplo... Bueno, es una persona trabajadora, es una persona inteligente, es una persona que realmente está conmigo cuando yo lo necesito, en el momento que yo estoy mal. Me ha demostrado cosas que de repente con las demás no sé si lo habrá hecho o no en su momento, pero conmigo sí. Ha sido una buena persona conmigo. O sea, yo no puedo hablar por algo que a mí no me ha pasado, yo estoy hablando por mí. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Yo tengo poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tengo ocho meses. De los cuales durante tres... Dos meses... Dos, digamos, está solamente contigo y los otros estuvo con otra mujer. Y contigo. Claro, porque si en enero ha terminado y estamos en mayo, son dos meses, tú lo has perdonado recién. Sí, lo perdoné. Por eso. Ya. ¿Sabes por qué te preguntaba lo de las cualidades? Porque de repente para ti no lo es porque tenemos una historia distinta. Pero una de las cualidades que yo vería en un hombre que tiene hijos es, por ejemplo, que sea un buen papá. Eso para mí... Bueno, él quiere mucho a sus hijos. Claro. A mí me lo ha dicho. Pero estamos hablando... Pero Giovanna, pues... A ver, yo te he escuchado. Yo creo que estamos claros en que él no ama profundamente al hijo que tiene con Sara. No, me refería a los dos primeros. Entonces, a los otros dos primeros no los ama. No, estoy hablando que a los dos primeros chicos sí los quiere bastante. Pero no, yo te hablo de ese hijo, pues. Yo no sé... Por eso, pero tú me acabas de decir ahorita, cuando yo he estado conversando contigo y hemos entrado justamente en este intercambio de palabras, que tú me dices, no, porque un padre no puede obligar a alguien. Eso tiene que nacer poco a poco, Andrea. Por eso, pues, te estoy diciendo yo. Por eso te estoy diciendo esto. Quiero que me entiendan. Lo que te estoy diciendo es que una de las cualidades para mí y seguramente para muchas mujeres que nos están viendo, y otras seguramente pensarán como tú, ¿ah? Lo que te estoy diciendo es, a ver, una de las cualidades que yo vería en un hombre con hijos es que ame a sus hijos. Eso a mí me enamoraría más. Ella me lo dice. Pero el problema, pero sí, pero tú no eres, pues, el de las cualidades que aman, porque claramente lo que ella está diciendo, que es lo que yo te he entendido, es el amor no se obliga. Y lo que te estoy entendiendo es que él no ama al hijo que tiene con Sara, porque no, porque no se obliga, porque no se ha construido una relación. Exactamente. Más que nada porque no se ha construido una relación. A eso me refiero. Es que yo creo que aquí el que tiene que construir una relación es el papá. Es claro. Porque al final, a ver, yo puedo involucrarme con una mujer a la que claramente ya no amo, pero el hijo no tiene nada que ver. Mira, este, diferente que dijo Giovanna que él quiere a sus hijos mayores, le voy diciendo a mi hijo de 14 años, él lo negó. Él lo negó, Andrea. Mira, yo estuve por Argentina antes de embarazarme de mi hijo. Cuando yo le cuento a Giovanna, yo le cuento a Giovanna que yo tengo dos hijos, que yo soy su mujer, ella me dice, ella me dice, mira, de la primera de su hija, sí, me dijo, él ha aceptado. Pero del segundo, él me ha dicho que él no es su hijo porque tú has venido embarazada de Argentina. ¿Y es él ahí algo que tú le quieras decir a Giovanna? Mira, este, lo único que yo le puedo decir a ella, con donselo bien, ahorita tú estás como luna de miel. Mira, amiga, ¿por qué? Porque él es así, empieza así, bonito, todo lo que tú quieras te va a dar, todo lo que tú le pidas te va a dar, ¿ya? Pero después, le decimos también, te saca la garganta. Él es una persona colectiva, pelosa, pelosa, tacaña. Él es así, es una persona así, tóxica, él. Él va a empezar, va a empezar con tu vestimenta, va a empezar con tus amigos, no vas a querer que esté... Él es así, amiga, así que si tú quieres estar con él, yo no tengo problema, quédatelo, amiga. Lo único que yo quiero, yo te dije a él, y así te dije yo, yo quiero la mansuriedad de mis hijos. Él puede tener 15, 10 mujeres, no me interesa, no me interesa, es su vida privada de él. Sí, no te interesará, no me hubieras escrito en tu WhatsApp que me regale un anillo, te regalo dos, te puedo regalar varios, o sea... Bueno, pero tienes que entender que han estado, han estado con las dos al mismo tiempo recién, ¿no? No es que ellos tienen años separados, entiendo. Gracias Gisela, muchísimas gracias por haber aceptado este enlace. Al final, como dices tú, como dices tú, Giovanna, si quieres tú perdona, si quieres tú escucha, cada quien puede decir con su vida lo que quiera. Yo sí les quiero decir algo, respeto mucho además, porque conozco a muchas mujeres, muchísimas, imagínense, a muchas mujeres que solas han salido adelante con sus hijos, que el hombre simplemente un día se largó, se fue de la casa, no le importó nada y solas las mujeres, por amor a sus hijos, trabajan, chambean, se sacan la mugre, se levantan temprano, ven además el tema de la lonchera de los hijos, el colegio, hacen de todo. A mí, por supuesto, me genera un absoluto respeto a estas mujeres que lo hacen como seguramente lo has hecho tú. Eso no significa, eso no significa que el hombre no tenga responsabilidades, eso no significa que nosotras como mujeres, si le ponemos una demanda de alimentos, estamos mendigando, suplicando, diciendo y viniendo a decir acá, bueno, entonces como yo soy una mujer fuerte y tú no le quieres dar una pensión a mis hijos, bueno, es lo que te dé la gana. No se trata de orgullo, no se trata de orgullo ni de dignidad, se trata de respeto a tus hijos, se trata de dignidad para tus hijos, porque aquí hay leyes, pues, y el hombre no puede estar teniendo hijos porque le da la reverenda gana y no hacerse cargo de ellos. Hay algo que tú has dicho y un juez dice, yo no puedo obligar a un padre a que ame a sus hijos, a que pasen la pensión sí, pero yo no sé cómo será en realidad, cómo será tu conciencia, cómo será tu vida después. No, 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 tranquilo, porque ella, como yo vivo tranquilo. ¿Comes tranquilo? Al momento en que te estás echando una cuchara en la boca, no piensas si tu hijo come. Pero si te mandas, hasta Gisela te lo ha dicho. Escúchame, él me mandaba 80 soles semanal, ¿y qué mijités? No trabajo. Cuando trabaje, negra, va a cambiar las cosas para ti y para el bebé. ¿Me dijiste eso o no me dijiste? ¿Me dijiste eso o no me dijiste? ¿Han cambiado las cosas? ¿Han cambiado, como dijo Gisela, han cambiado para ti, pero para nosotros ha sido peor, así te digo. Yo me quedo sorprendida Con lo que veo todos los días Y también hay un motivo también Porque no lo llamo a mi hijo Yo lo llamaba antes ¿Por qué no lo llamas a tu hijo? Mi mamá también te lo ha dicho Llama a mi hijo ¿Por qué no lo llamaba a mi hijo? ¿No te insinuaba? ¿Yo me insinuaba a ti? ¿Yo me insinuaba a ti? Ay Manuel, por favor Yo así te digo que gracias a Dios Que Dios me lo quitó Giovanna Como te lo he dicho Gisela Porque él es una persona tóxica Cuando tú te pongas tus chores Y quieras salir a la calle Te voy a decir que así vas a estar con Chor Así vas a estar con Chor Él es así Es un tóxico, posesivo Bueno, a mí no me prohíbe nada Después te va a prohibir Después depende de cada uno Eso tienes recién tres meses No, discúlpame Andrea Discúlpame que te diga Tres meses solo Desde que lo has perdonado Porque antes estaba contigo y con Gisela Discúlpame, pero me refiero A lo que ella está hablando A las prohibiciones que él me hace Pero tienes poco tiempo No, no Por eso, porque lo soy conocido Lo estoy conociendo Conócelo bien Lo estoy conociendo De verdad te lo digo Mira, yo te lo quiero decir Con todo el cariño y el respeto Que te tengo Porque estás aquí en el programa Pero de verdad te digo Ojalá empieces a darte cuenta De la situación Yo deseo que te vaya bien Yo no deseo que te vaya mal Lo voy mucho muy bien Gracias a Dios, sí Yo sé Porque yo he encontrado Mi media mitad con ella Nada más No hay media mitad Tú eres completo y ella es completa No hay media mitad No en el amor Yo puedo decir En el amor Pues por eso A eso me refiero No existe esa media mitad La mujer llega completa El hombre llega completa Lo gozo Siempre hemos estado juntos Escúchame, ya que hablas De media mitad Y no te has puesto a pensar También esa media mitad Con tu hijo Al que le tienes que pasar Una pensión Y tienes que amarlo Puede ser con el tiempo Un caballero Puede ser con el tiempo Un caballero Ahora me dice También un caballero Porque Puede ser Puede ser con el tiempo ¿Saben que este programa Así como lo ven muchas mujeres También lo ven muchos hombres? Yo no sé ustedes Que me están viendo En este momento Papás que además Se mueren por estar con sus hijos Que por situaciones De la vida Son situaciones de la vida Claro Que debemos tener problemas Con ella Tú no tienes ninguna situación De la vida A ti no te da la reverenda Gana de ir a ver a tu hijo No sea fresco Pues A ti nadie te lo impide No te da la gana Claro A veces No le nace No te nace Pues no te da la gana Así caballero Como dices No me da la gana No quiero a mi hijo No lo quiero Dilo pues ¿Dónde está? ¿Y por qué engañas Cuando me llamaban Diciendo quiero al bebé Lo amo al bebé Cuídate Cuida al bebé Ese fue antes ¿Por qué crees? Acabas que tienes mujeres Te ausentan de tus hijos Para acá ¿Por qué? De verdad te digo algo Y yo lamento mucho Lo que tú estás diciendo Ojalá no te arrepientas Mira Ojalá no te arrepientas Porque la vida Te va a dar Donde más te duele Te lo juro Y te lo digo Existe el cambio Que tú seas un infiel No me interesa Por último Ese será tu problema Pero que no ames A tus hijos Eso sí Ese es Me estás diciendo En mi cara Ahorita Que tú no amas Al hijo Que tienes con Sara O no me has dicho eso Claro está bien Ya pues Entonces yo de qué Pero mis hijos mayores Tampoco los amas No le escriben Estas son las historias De la vida real Yo qué les puedo decir Yo lamento esta situación Me genera mucha pena Porque no puedo creer Que un padre diga Así De esta manera Tan fresca ¿No? Abiertamente En televisión nacional A todos ustedes Yo te juro Que si estuviese En tu lugar Estaría muy triste Y decepcionada Sobre todo Si tengo hijos Que han sufrido Por la ausencia De un papá De verdad Estaría con el corazón Destrozado Y diciendo ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago Con un hombre como este? Vamos a encontrar Una solución Vamos a encontrar Una solución Yo le he dicho A ella también No diga nada Ya No diga nada No diga nada No diga nada Mi hijo no quiere Mi hijo Yo lo amo Con todo mi corazón Mi hijo Mi hijo Me amo Mi hijo Mi gran mamá Escucha Cuando me dejó Yo he trabajado Mi hijo Todo el dolor De tu corazón Tuve que dejar A mi hijo De siete meses Pequeño cada sufrimiento de él. Ay, Dios mío. No necesito decirte, hay un Dios, un Dios justo que está haciendo todo eso. Mírame, mírame, Sara, Sara. Sara. Escúchame. Sara. Vamos a calmarnos. Vamos a escuchar el conciliador. ¿Está bien? Vamos a conversar con eso, ¿ya? Vamos a ver que todo va a estar bien. Acuérdate que tiene una gran mamá. Tu hijo tiene una gran mamá y esa mamá eres tú. Seguramente tiene mucha gente que lo quiere. Y él es de mis tíos, sí, él no sabe a mis tíos como juega. Él es un niño y él no sabe lo que se está perdiendo. Ya, pero eso es cierto, no sabe. Pero tiene una mamá, tiene una familia, tiene tíos, tiene abuelos. Gracias. Esta situación es la que muchas mujeres viven, de verdad, cuando escuchan algo así, ¿no? Es doloroso porque como mamás está... No, se está desmayando, se está desmayando. Por favor. Respira por la nariz, por favor. Respira por la nariz, por favor. A ver, ayuda. Lamento mucho lo que ha pasado. Creo que el dolor al escuchar que el padre le diga, que el padre de su hijo le diga, que nada más su hijo le ha llevado un cuadro de... O sea, un shock. Lo he tenido que llevar el paramédico. Sé que muchas mamás seguramente están entendiendo lo que... Lo que Sara está viviendo. Ahorita yo he venido solo por la conciliación, nada más, ¿no? Porque yo... No he mantenido solo para conciliar con ellos, porque yo siempre le he pasado, a la señora Sara le he pasado su mantención, ¿no? Y yo he venido solo por eso. Míreme un ratito. Ay, ¿qué haría si yo fuese tú? No diría nada. No está llorando, ni se ha desmayado, y ha entrado en shock por la conciliación. Se supone que Giovanna dice que tú eres una persona inteligente. Entonces, si eres inteligente, estarás entendiendo que ella está así porque te ha escuchado a ti, que tú eres el padre de su hijo, decir que no lo amas. Eso es lo que a ella le ha partido, la ha roto, se ha desmayado, porque le ha afectado, porque es una mujer que tiene sentimientos y que a diferencia tuya ama a su hijo. Conciliador José André Chumar, no te voy a escuchar más. Conciliador José André Chumar, ¿qué hacemos? Buenas noches, Andrea. Buenas noches. Para todos nosotros, nuestros papás siempre son superhéroes. Esperemos que este contexto sea algo que pueda ser manejado a través de una terapia psicológica en lo que corresponde a las relaciones comunicacionales entre ambos. En el caso de Gisela, habrá que indagar sobre el caso judicial que tiene para ver en qué estado se encuentra la pensión de alimentos y, de ser el caso, conciliar por tenencia y régimen de visitas. En el caso de la señora Sara, también hay una acción judicial que ya tiene una sentencia de alimentos. Solo estaría pendiente de conciliar la tenencia y el régimen de visitas. ¿Hay alguna deuda conciliador? Sí, Andrea, desde que le han notificado la sentencia ya corre la pensión de alimentos. Al día de hoy no se han liquidado todavía las pensiones porque está pendiente de emitirse una resolución de consentimiento, dado que el señor no ha apelado. Recomendaríamos adicionalmente un sostén psicológico para que el nexo padre-hijo se pueda restablecer. Eso, evidentemente, si es que él quiere, porque tampoco le vamos a hacer daño a un niño y si el niño no va a recibir el amor de un padre y no vas a tener ni siquiera la delicadeza de poder hablar con él de acuerdo a la edad que él tiene, entonces, ¿para qué? ¿Para qué uno quisiera algo así? Si yo fuese mamá, la verdad que no quisiera. Gracias, conciliador. Entonces, tiene que pasar la pensión de alimentos, por favor. A la hora que salga, converse privado con Sara y también Juan Manuel que converse y porque finalmente es el papá ante la ley. Ah, no, se besan. Esto es una historia que de verdad me tiene espantada. Estoy asqueada, perdón. De verdad, se los digo. No sé por qué, siento que en algún momento vas a estar tú también de este lado, pero de acá vas a estar. Espero que no sea muy pronto, para que te dure en algo esto que estás teniendo con él, que claramente amor aquí entre nos, te digo no creo que sea, porque si yo escucho a mi pareja hablar como él ha hablado, me daría tanto asco que terminaría con él inmediatamente. Gracias por haber venido, Giovanna. Gracias, Juan Manuel. Gracias, conciliador. Y gracias a ustedes también. Lamento mucho lo que acaba de suceder. Hay padres como este, que no es papá, y hay verdaderos padres, por supuesto que sí. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. 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 Gracias.